Yo creo que es un partido que se tiene que jugar al tú por tú obviamente con toda la intención de ganar ni por la cabeza nos pasa que Chivas sea más que nosotros al contrario creemos que no estamos por encima de nadie y ni nadie está por encima de nosotros es un duelo ahí cara a cara y cada partido es distinto entonces los resultados se irán reflejando el domingo y por ahorita pues no puedo adelantar nada Gracias Gracias